Bueno, estamos escuchando el nuevo tema de WT y el club, señores, aquí en Cacuero 24.5, a lo foque, ¿eh? Una canción controversial, señores. Muy controversial. Que usaron un mercadeo un tanto interesante los muchachos. Ellos hicieron una expectativa varios días en las redes sociales, específicamente Instagram, en donde decían, esta es la canción más hermosa, la canción más profunda que nosotros hemos hecho en toda nuestra carrera, señores, ¿qué? En toda nuestra carrera. Entonces, cuando vienen, señores, y entrenan la canción, ya ustedes saben el lío que es el nuevo de las redes sociales. Bienvenidos, WT y el club a los foques radio. Aplausos, Bueno, mi gente, buenas noches a todo el público de A lo Foque Radio Show 94.5. Para nosotros es un placer estar aquí compartiendo, ya que A lo Foque ya es compañero de nosotros del barrio. Los pilares del dembow. Ya hay una amistad muy importante. Los pilares del dembow ¿Cómo se consideran ustedes? Nosotros nos consideramos como lo que revolucionaron la música urbana de República Dominicana. Lo que quiero explicarles. Lo que aportaron el primer granito de arroz para que la música de República Dominicana, la música urbana, la cogieran en serio, porque decían que la música de nosotros era música para delincuentes, música desechable. Pero cuando nosotros salimos con la canción Pepe, fuimos demostrando, como por ejemplo, cuando fuimos a Don Francisco, Sábado Gigante, fuimos los primeros nominados en los premios Casandra, con la canción Pepe. ¿Y cómo fue Don Miguel los primeros que ustedes? En el 2005. ¿Y ustedes? Nosotros, nosotros, te estoy explicando ya. Como dembow, como dembow lo primero. Como dembow. Como dembow lo primero en viajar, en pegarnos aquí en la República Dominicana, en hacer una gira, una gira exitosa, ¿no? Una gira a la vuelta. Sí. Una gira de verdad, una gira de 50 bailes. Ok. En el 2009 fuimos los primeros. Entonces, hubo una evolución, porque las letras de ustedes han sido sanas. Yo dije letra mongola. Que se escuchó feo ayer. No, eso fue para darle una connotación de baila, porque usted también lo coge muy a pecho. Se escuchó feo. Una letra mongólica. O sea, un estilo. Es porque fue una letra sana, a mí la me gusta. O sea, se podían poner cualquier emisora, cualquier chelcha, cualquier fiesta. Música jocosa, la de ellos. Jocosa, ¿verdad? Sí. Pero llega un momento en donde hay un desorden lirical, que ustedes saben, ¿verdad? Y ustedes mantuvieron esa línea. ¿No creen que ustedes por mantener esa línea sana, al final perdieron popularidad? Yo creo que sí. Puede ser. ¿Sabe por qué? Porque realmente la música urbana ha dado un giro extremadamente grande. Y realmente nosotros, por quedarnos ahí, quizá, en haciendo música más bonita, o sea, con el verbal, como ustedes explicaron, no el tigeraje de la calle, de allá, del capotillo allá adentro. No hemos descuidado un poco por eso, ¿tú me entiendes? Pero en ese tiempo, cuando nosotros nos pegamos, eso era lo que se usaba. Nosotros no podíamos venir con el tigeraje tan fuerte. Pero después, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que la música ha cambiado mucho. Y si seguimos así, ahí mismo nos vamos a quedar. Realmente, nosotros somos unos charlatanes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad para hacer todo, para hacer tiradera durísima, para hablar de machetazo. Sí. Tenemos la capacidad. Sí. Porque nosotros hacíamos rajante. Ok. Entonces, ¿cómo surge la canción bajo AM? ¿Cómo surge? ¿En qué momento? Bueno, si yo te explico. Si, dale. Si yo te explico. En el estudio. La realidad de esta canción. ¿Cuál estaba en el baño de los dos? Yo. El crow. Ok. Y fue en el baño. Y fue real. Estaban Topo, estaban los muchachos. Estaban ahí en coro. Entonces, yo fui para el baño. Entonces, en el baño había como un bajito AM. En el baño de Topo la Máscara. Y yo dije, po, vamos. Bueno, surgió ahí, surgió ahí. Como que lo bocía así en chelcha. Y me dice, ah, pero es el coro, vamos a hacerlo, es el coro. Había una base sonando. Pero ¿y cómo vamos a hacer eso? Había una base sonando, ya teníamos el instrumental hecho. Había una base. Había una base sonando. Había una base. Y nosotros nos fuimos por ahí, con el coro. Hay una base, pero se inspiran en la canción de Chelo Chá. ¿Tú vas a ver la canción de Chelo Chá? Yo creo que no pasamos más de la cuenta, pero aparentemente funcionó. Incluso, Chelo Chá. Funcionó, porque hemos tirado canciones que han tenido críticas positivas, pero son 60 comentarios positivos. Bien, pero no pasa nada. Sin embargo, esta canción yo estoy, no sorprendió, yo me lo esperaba, pero ha sido más de la cuenta, porque la gente ha comentado mucho, aunque sea malo, bueno, pero favorecido. Y yo de malocorita también, me imagino, ¿verdad? Todo está bien. Han hablado, han hablado. Y tú está bien. Qué es lo importante. El público le llegó a ustedes a hacer ese tema. Mira, cuando nosotros hicimos la canción, Chelo Chá estaba ahí, y él dijo, esa canción está muy fuerte, no, así no. Es verdad. Sí, él dijo que estaba muy fuerte, y incluso, él me dijo, mejor pongan, come esto, come M. Come M. Lo hicimos. Lo hicimos. No quedó bien. Pero no tuvo como ese... Ese saoco. Le dimos pa allá. Una preguntita. ¿Ustedes consideran que esa canción es una porquería? Yo considero que sí Sí, es una porquería Para lo que nosotros hacemos Esa canción es una porquería Pero lamentablemente el público eso es lo que quiere Y cuando viene a ver Mira, cuando viene a ver Esa canción la están criticando en todos lados Y ellos van a ser los primeros Lo mismo que pasó con la canción de Chelo Chá Un sinnúmero de personas Nada más no hay con Chelo Chá Le dieron a Chelo Chá Y yo me la jugué Yo me la jugué con lo de Chelo Recuerden Están las grabaciones de la foca radio Yo me la jugué Yo me la voy a jugar de nuevo Siempre y cuando ustedes se muevan Siempre y cuando ustedes los muchachos se muevan Ustedes se sienten en una zona de confort ¿Ustedes tienen negocio fuera de la música? Yo sí ¿Y tú? Yo tengo colmado, tengo propiedad de alquilada Ustedes son ricos Ustedes pueden decir que son ricos Con respeto a eso No, no, no Déjame aplicarte a eso Yo tengo Yo, yo, yo Personalmente yo tengo negocio próspero Oye Tú tienes tu par de negocios Llegale al formato Cuando tú le dijiste a Mr. Blay ¿De qué viven los pepes? Yo no mames rey Mr. Blay no supo contestar realmente Yo quiero llegar ahí a ese rato Escúzame Quiero llegar a ese punto Exacto Para saber por qué la zona de confort de ustedes Porque los muchachos tiran un tema El Trapin 5 en la Y es muy bueno Pero no se mueven los tigres No lo vemos No lo vemos ¿Cómo caminamos? ¿Cómo podemos caminamos? Oye, oye algo Eso depende Nosotros a la misma vez lo apoyamos Y a la misma vez No trabajamos con todos Se le hace difícil a un talento nuevo Hoy en día la música se ha puesto realmente Muy fuerte, muy difícil Hay que tener un presupuesto para poderse pegar Imagínate un talento nuevo humilde Que gane 8 mil pesos mensual ¿Cómo tiene la capacidad para pautar en toda esa vía donde se puede pautar una canción? Es que es igual Te voy a decir lo mismo Lo mismo que en Estados Unidos Que es caro Lo mismo que en Inglaterra, Francia y España Lo que hay niveles de promoción diferentes Lo que nosotros no encontramos grande aquí Eso es mínimo en otro país Eso lo expliqué aquí No que los premios juventud No están en los Bilbo No están en los Grammy Señores, hay unos No voy a decir la palabra monopolio Pero hay unas cuotas de poder Que tiene la disquera Que son las que hacen que los artistas se presenten ahí No todo el que tiene hasta el dinero La posibilidad se presenta en esos premios O sea Cuando hablan de monopolio y vaina El sistema existe en el mundo entero Lo que pasa en diferentes niveles Sí, pero yo diría que no es monopolio Es la República Dominicana Que no exporta música Claro, oye algo Nosotros exportamos música Para Estados Unidos Vamos a Nueva York Se pegan en Europa Parte de Estados Unidos Parte de Estados Unidos Eso es lo que yo creo Mira algo, mira algo Tú sabes que Los Pepe ¿Quién más ha llegado a la gran plataforma de Don Francisco Sábado Gigante? Yo, Mozart La Para Mozart, ¿verdad? Lo teque teque Ok Ahora nosotros fuimos a Don Francisco Presenta Que fue la segunda vez que fuimos ahí No ha ido nadie Ok Ahí nada más fuimos nosotros Mira algo Los Pepe Doble Telcro Quienes llegan a esa plataforma Y los primeros En pisar muchísimos escenarios Y todavía al día de hoy Hay muchos escenarios Que ustedes pisaron Que no lo han pisado Al artista dominicano Eso es así Pero uno de sus integrantes Ha dado mucho de qué hablar Una foto en pantaloncillo Con un tinte rubio Con un peinado Como, como, como Como Colón ¿Qué? Eso es Algo que tú buscas Para alterar el morbo Y generar el comentario Y el sonido O tú eres así ¿Te gusta la chelcha? Me jodé un chilenito Ahora le subí una foto Mira, yo le voy a explicar algo Ahora A mí me choca porque No, no, mira qué pasa Ustedes son buenos Los mejores en vivo Mira qué pasa Sí, son buenos en vivo Que yo soy de lo artista Realmente que a mí no me importa Hacer lo que se hace a mí Si yo quiero hacerlo En el momento Yo lo hago y ya Simplemente porque Nosotros los artistas Vivimos del público Y el público Lo que le gusta Que lo artista Llamen la atención con algo Yo fuera solita Hiciera más cosas de ahí todavía ¿Tú no crees que Ahora Doblete de frena No, no, no Realmente Los dos tenemos un estilo diferente A mí me gusta A mí me gusta mucho Lo que es Llamar la atención Yo soy loco Con llamar la atención El aparataje Y todo eso Si tengo que dar Muz rubio Si tengo que poner Mi pantaloncillo Pero A veces Yo no hago la cosa Con tal de llamar la atención Mira, cuando yo subí una foto En pantaloncillo Eso era un TVT Viejísimo Del tiempo De Pepe En ese tiempo Yo subí esa foto Y la gente pensó Que eso fue el contrario Pero oye Por ella la historia Hay diferentes Todo el mundo lo sabe Diferentes clases de urbanos En el país Todos lo saben Y son Atratados De manera diferente De los urbanos Hay uno que está En una élite Y otro no me va a bailar A ver A ver No piensas tú Que ese tipo de bailar Llama la atención Te baja el nivel Al nivel de la japonesa Creo que no es eso Sonidita Pero a los foques No es eso Mira Bad Bunny Subió una foto En pantaloncillo Y todo el mundo A los foques A ese sí No lo acaba Yo no la subí A ese sí No lo acaba A los dominicanos Todo el mundo Etiquetándome a mí Ah, pero yo no la vi Toda foto Una foto en licra Porque él subió Con una camisa Yo entiendo algo Exactamente Y todo el mundo Empezó a etiquetar Yo entiendo algo A los foques Sí, el ambón A ese sí No lo acaba Bad Bunny Yo te voy a explicar algo ¿Quién fue esa? Una camisa Y un pantaloncillo Yo te voy a explicar algo Yo tenía un exponente Que se me salió De la música ¿Por qué? Se me salió ¿Quién fue ese? El poeta callejero ¿Por qué? Desde que empezó A hacer lo que era Se me salió Yo lo tenía como Uno de los mejores Después te lo aconseja Este está al lado tuyo No, pero yo no hago Ese tipo de cosas ¿Por qué no se te salió De la música? Es que eso no es Cada quien tiene Su personalidad Yo te puedo No, no, no Cada quien tiene Su personalidad Ahora, el poeta callejero Se le salió De corazón a mucho Ahora ¿Qué importa que yo Me dé un rubio A los foques? Por estar tirando su flaco Eso está bien Cuando yo no te compré así Oye, Juan Oye, ¿por qué a mí me chocó Y te hice la pregunta? Yo no te compré así Cuando yo vi el pepe Y todo eso Yo te vi en zapatos Te vi en sacado En muchas actividades Entonces ahora Tú no puedes venir En pantaloncillo Con un tinte rubio Como colón ¿Tú me estás entendiendo Lo que te quiero decir? No, eso yo lo entiendo Mira, Bad Bunny Incluso yo solo aguanto ¿Sabes por qué? Porque Bad Bunny Desde que salió Viene con una ropa Que nada más él ha usado Un estilo de él Único Él usa muchísimas cosas Loquísimas Un pantalón Un pantalón treinta Que le queda apretado la pierna Con una camisa XL Que le queda grandísima O sea, una loquera de él Que tú mismo no entiendes Qué tipo de moda Que lo utiliza Ahora, a ti Yo te vi en sacado, papi Y sin embargo Tú me viste en sacado Pero el público En los últimos tiempos Entonces si el público Nada Mira, oye, ¿qué pasa? Ustedes tienen que Sandy, atención Incrustarse Incrustarse Así que dice Sandy Incrustarse Un pepino Por el lado Usted lo hace No, eso no Cada cosa tiene Cierto límite ¿A por el público? Pero la cosa tiene Cierto límite Yo soy el público Ahora el público Queremos con la artista Un pepino No, no Tiene que haber un límite Existe la moda Existe la moda No, no Sí, pero la moda es una cosa Y usted como figura Que vaya el diablo El público, oíte Que vaya el diablo El público Tiene que haber un límite El dominicano Tiene que haber un límite Porque aquí Aquí te hunde Mira El mismo público Te hunde Mira lo que nosotros Y hay que tener cuidado Mira lo que nosotros Llegamos Mira lo que nosotros Llegamos ¿Querías saber Malo del público? Nada más porque Malo corita mío Sí, pero A la mala Con trabajo y esfuerzo No, a la mala no O su arte Ningún malo corita Que Malvino es malo corita Malvino tiene la boca como tú No, no, no Tiene talento No te pases ratón Y de Malvino Más respeto con Malvino Tiene talento Una pregunta Una preguntita ¿No es también Eso un acto de desesperación Quizás De parte tuya? No, yo entiendo que no No Realmente ¿Qué le gusta el sonido? El que tiene su cuarto No puede estar desesperado Yo nunca me he desesperado Y he estado No, pero a veces Oye una cosa Usted le busca en la música Reconocimiento O seguir Dinero también Dinero también Pero más reconocimiento Pero nunca he estado Dique desesperado Dique que tengo Si lo hago Está bien en Chercha Está bien Llamar la atención Y de todo Pero nunca Dique que me he desesperado Dique ¿Qué vamos a hacer con esta canción? Viene un video Hay unos viejos Hay que hacerlo Hay que hacer el video Hay que hacer el video Lamentablemente Quisá No, así no Quizá nosotros Quizá nosotros No Un moquerío En el video Quizá esa no es la línea La línea de nosotros Llamen a Topo Porque él cae bien Es el nombre de ustedes Quizá no era la línea de nosotros Pero la tiramos Y hay un Se está moviendo Alguien Después se queda No, no, no Hay el Topo A la boca A la boca No compres el video DJ Yo no sé Es el video Es de Focus No, es de la Macra Es de la Macra Es de la Macra Hay que decir de él Sí Ambre, eso es lo mismo ¿Tú lo tienes? Sí, sí Espérense Bueno, aquí está el teléfono Estamos aquí En los Focus Radio Mira, DJ Es Santiago Matías Tú eres jefe Estoy aquí con los muchachos Dobletía el Cronos Pepe Le hicimos una propuesta La idea de su vida Los muchachos Mira, la canción de ellos Bajo AM Yo creo que el video Eres tú Que tiene que ser El actor principal Mira, el video Lo vamos a hacer en Nueva York Ya que tú no tienes visa americana Creo que este es el momento De hacerte una invitación Y yo creo que el cónsul Podría darte visa Y es para disfrazarte De vaina Loco Dinodoro Allí en Nueva York Así que piénsalo Para que tú seas el actor principal ¿Cómo es? Nada más te quiero ponerte La palanquita Porque el bajo Tú lo tienes arriba ya Ya tú sabes Mete mano DJ Bócate esa visa Señores Le mandamos la nota De Wall DJ Mira Estoy viendo el video Viene el video de la canción Viene el video Pero no ese tipo de video Un video bien organizado Tú me entiendes Algo bien Porque realmente Oye, ¿qué pasa? Mira Mira, el término El término delata A un tipo Que no tiene dinero Que tiene diferentes situaciones Pero no exactamente Y quiere demostrar Lo que no es Y al final Lo que es Un bajo AM Un maquillaje De vaina De inodoro Para que rompa Algo creativo Un tipo con un inodoro Un tipo en una discoteca Con un inodoro así puesto Sí, el tipo inodoro Un inodoro hecho de cartón Y eso pintado Sí, mirenlo ahí la idea Sí, de verdad Y el tipo de que va a ir viendo Un inodoro puerto Puede ser muy creativo el video Y si se pega esta canción full Que va a suceder La atención Tiene que poner El Neto Rí Eh Van a seguir promoviendo Seguimos haciendo Esa línea Pero un poco Sin menos Con menos O menos bajo Porque si Nosotros Oye Pero tenemos temas grabados Reggaetón Nosotros Nosotros porque Nos hemos doblado En muchas ocasiones Nosotros La canción Tú la escuchas Ella baila Mira como baila Esa canción Nosotros la hicimos Se pegó bien Porque donde quiera Que hablamos bien Tú sabes Se pegó Sonó bien en la calle Entonces nosotros Cambiamos la línea Y ahí cambiamos Algo Un trap Fue quisimos Después de ahí Si Hay que mantener la línea La línea El trap Porque en ese momento El trap estaba dado al pecado Y eso Es el error Del artista Cuando quiere Trata de hacer algo Que no es su línea Tú me entiendes Cometimos varios errores Bueno Nosotros lo entendemos Un aplauso para los muchachos Siempre Una entrevista buena A los muchachos Claro que sí Mándale Ya están pegados Mándale un saludo A mi socio Javi Que está en sintonía Y también Kobe Que está en sintonía La gente que está en sintonía Para DJ Locura Saludo muy especial Y nosotros mi gente Estamos trabajando sanamente El tema es con grajo Pero nosotros Ustedes saben que somos sanos No, no, no A ustedes les gusta la baila Con grajo Es por ustedes La baila Los culpables son ustedes Vámonos Ponme ahí el tema Bajo AM Gracias a los Pepe A los Javier Radio Pon el tema Te vamos a mandar Con intro ahora Dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!